Hola amigos, hoy les traigo un nuevo video de como descargar la letra de Dragon Balls por el blog de notas u otra cosa Primero vamos a ir a Medios Padel, les voy a dejar el link en la descripción para que puedan descargar Primero vamos a Dugware Vamos a esperar un rato hasta que aparezca Aquí Yo lo voy a poner en escritorio, es más recomendable Así puedes encontrarlo más fácil, guardar Ahora, bien, ya está Ahora lo que van a hacer es, si tienen el Winrar, lo van a poner, extraer aquí Esperan que extraiga todo y van a tener, uuuh Bien, cuando vean que ya, eh, ya extraeó todo Díganse si está bien y bien Hay algunos que les parece aquí instalar Pero en mi caso lo que tienes que hacer es Eh, primero vamos a cerrarlo Vamos a Inicio Y... Poner de control Poner de control Vamos a esperar hasta que abra y... Ahora donde aquí dice puentes Le vamos a dar doble clic para entrar Y aquí nos va a tener todas las letras Y lo único que tienen que hacer es Hacer clic y arrastrarlo Bien, y ya está instalado Ahora solo lo que tienen que hacer es Cerrarlo Y abren el blog de notas Y lo que van a hacer es Fuente Y van a buscar y se llama Saiyan Sans Le ponen aceptar y ya escriben Para saber y la va a aparecer Espero que les haya gustado este video De como descargar la letra de Apple Y capaz que nos veamos en otro video Y comenten, haga todo Y adiós